Música Nos vamos a enmarcar en nuestro plan estratégico institucional participativo que nosotros lo denominamos PEI 2020, el cual constituye una maravillosa herramienta de gestión en nuestra facultad. Este plan estratégico contiene cuatro ejes precisamente que nos enmarcan prácticamente en todas las actividades, tanto de docencia, investigación y extensión, de manera tal que con la participación absolutamente de todos los claustros ya tenemos programas en marcha, vamos a entrar ahora en un proceso de revisión para la reformulación de algunos de ellos. La verdad es que hemos tenido una inserción en la provincia muy importante, por el lado de las carreras de poblados ya tenemos seis carreras para acreditar, las tecnicaturas con varias cortes y estamos trabajando ya en varios municipios, estamos en contacto con otros para poder también desarrollar actividades de actualización y capacitación, estamos implementando una carrera de grado en la licenciatura en gestión de las organizaciones, que ha sido un anhelo de nuestra facultad durante mucho tiempo, así que feliz de haber podido concretarla. Ya en la gestión anterior habíamos comenzado muchos proyectos de los cuales algunos estaban culminados y otros todavía en camino. Continuaremos desarrollando en el área académica las carreras nuevas que empezaron el año pasado, que fueron dos, y otra que próximamente estaría para acreditarse o para habilitarse, que sería la carrera de veterinaria, en la cual tenemos muchas expectativas. También trabajaremos en la línea de investigación y de extensión con un montón de proyectos que están en camino, investigadores de CONICET que están por ingresar a nuestra facultad como lugar de trabajo. También está el área a distancia, que es un área que se está desarrollando muchísimo. Si vienes a distancia, también tienes instancias presenciales, y a distancia hay un número muy importante de estudiantes. Estamos también próximos a aprobar un doctorado, el primer doctorado que vamos a tener. Esta gestión es como que continuará con los proyectos que todavía no se han concretado y que hay que concretar, pero en esas líneas, en la línea académica, en la línea de investigación, en la línea de posgrado. Bueno, y el desafío más grande es terminar la obra del edificio nuevo y poder mudarnos, si Dios quiere, el año que viene. La idea de esta nueva gestión, digamos, es continuar muchos de los aspectos, de las líneas y proyectos que continuaron la gestión pasada, principalmente a aquellos que tienen que ver con el fortalecimiento de las líneas de investigación a través de los institutos de doble dependencia con CONICET. La Facultad de Ingeniería está radicada del primer instituto de doble dependencia que es el Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática, recientemente creado. Bueno, esperamos que ese sea un gran motor, digamos, para la radicación de nuevos investigadores y generar nuevas líneas de interés de trabajo en la región. Desde el punto de vista académico, obviamente, tratar de fortalecer nuestras carreras, que, bueno, la Facultad de Ingeniería siempre se ha caracterizado por tener carreras innovadoras, ¿no es cierto?, en el ámbito local y nacional, y ver cómo podemos aportar desde ese aspecto también al desarrollo concreto de la región con estas carreras cortas de este programa de expansión territorial que tiene actualmente la UNER en implementación o en desarrollo con los municipios. Uno de los mayores logros que yo de la gestión previa fue generar el ecosistema dentro de la universidad y en los contactos, digamos, a nivel nacional como para que eso sucediera. Y, por suerte, encontramos también todo el apoyo de la comunidad hacia dentro de la Facultad para sumarse a ese proyecto. La Facultad creo que es referente en el área de tecnología médica, en bioinformática, que es la otra línea. Y, bueno, esperemos que de la misma forma seamos dentro de poco también en Ingeniería en Transporte, que es la nueva carrera que estamos encarando como un nuevo desafío. Por un lado, estamos muy contentos y agradecidos a la comunidad académica de la Facultad que apostó a que siguiéramos durante cuatro años más. Fundamentalmente, reforzar y fortalecer la propuesta académica de la Facultad que ahora hemos aceptado ese desafío muy grande de tener tres carreras nuevas, consolidar el posgrado, que también estamos lanzando casi simultáneamente con las carreras que ya teníamos, una especialización y una maestría. Así que todo esto nos lleva a repensar toda la propuesta, ¿no? Desde la Facultad, porque son... Desde las necesidades de infraestructura, de poder responder a las demandas de una facultad mucho más inclusiva y comprometida, como siempre ha sido nuestro principal mandato, comprometida con el entorno, con todo lo que implica. Después, en investigación, en extensión, seguir reforzando las políticas que hasta ahora han sido muy fuertes, sobre todo ampliando desde extensión también a la parte de los derechos culturales. En investigación, bueno, hemos tenido un crecimiento importante de las propuestas a nivel de proyectos, pero también a nivel de capacitación y trabajo interno con los investigadores. Así que, bueno, tratamos de estar activamente presentes y críticamente presentes también en todos los ámbitos que están vinculados a nuestras propuestas disciplinares, pero también pronunciándonos acerca del entorno, de las políticas que en este momento hay mucho para decir en relación tanto a las de comunicación como a las de educación, ¿no? Esperemos seguir trabajando fuertemente por la facultad. Por un lado, la continuidad de gestión implica un aval a lo que se ha hecho hasta ahora, pero también es un necesario replanteo en donde uno evalúa lo que ha pasado y encontrar las cosas que hay que continuar y profundizar y ahí habrá otras, y de hecho es así, que habrá que reorientar y reencauzar o profundizar en su acción. El replanteo tiene que ver con crear las condiciones para una facultad que tiene un crecimiento exponencial en su matrícula. Seguir creciendo también en infraestructura porque nos están quedando chicos los espacios y estamos todo el tiempo creciendo, incorporando nuevas tecnologías. La creación de una nueva área que va a aglutinar todas las producciones científicas de la facultad y que es la Escuela de Salud Pública vinculada a posgrado y a investigación con nuevas propuestas de posgrados. La articulación con la provincia, con salud pública para las residencias, las especialidades para nuestros graduados de medicina que ya el año que viene empiezan a graduarse. El área académica tiene una serie de actividades que las vamos a seguir potenciando, como la formación de docentes para las nuevas tecnologías, el área de educación a distancia, que hoy en día hablamos más que educación a distancia, bimodalidad porque todas las cátedras tienen uso de la plataforma. Es intensa la actividad y son muchos los desafíos para el periodo que viene. Para estos cuatro años lo que hemos discutido con nuestro grupo ha sido fortalecer los equipos de cátedra y sobre todo fortalecer la formación de los tanto docentes como los no docentes de la facultad a través de cursos de capacitación específicos y fortalecer las áreas de posgrado de la facultad porque tenemos un recambio generacional muy importante en la facultad y estamos quedando en algunas cátedras un poco desarmadas, entonces un poco va a ser poner en orden eso, también fortalecer las líneas de investigación y de extensión de manera que participen no solo los docentes sino también los estudiantes de la facultad. Somos parte de los actores que hacen al desarrollo de las actividades productivas de nuestra provincia, también con eso somos conscientes que hoy hay una demanda muy fuerte de la sociedad por el cuidado de lo ambiental, entonces estamos discutiendo eso muy fuertemente en la facultad y creemos que debemos capacitar más para que tengan esa conciencia ambiental y de lograr llevar adelante sistemas productivos que contemplen el desarrollo social y el desarrollo sustentable de los sistemas productivos. Así que esperamos seguir haciendo un buen trabajo y lograr tener graduado con un grado de capacitación y de conciencia social aún mayor. La idea nuestra es dar continuidad a muchos de los proyectos que ya están en marcha, que tienen que ver con las carreras, con las tecnicaturas, estamos teniendo una gran demanda y muy buena respuesta social de 17 provincias con la tecnicatura en lengua de señas, la verdad que va muy bien, pero además, bueno, me parece que por el contexto nacional, provincial y las cuestiones sociales, la Facultad de Trabajo Social va a tener más que nunca que estar muy cerca de las problemáticas sociales, políticas, culturales, económicas y con muy fuerte relación con distintas organizaciones, ya sea públicas, estatales y organizaciones civiles. Son momentos en los que se abre un desafío importante y afortunadamente nos encuentra la comunidad universitaria en este momento, tan lindo que es electoral y que es en el marco de lo que la autonomía universitaria requiere y estipula, así que en ese sentido muy bien y poner no solo palabra y fundamentación crítica frente a la pérdida de algunos derechos, sino seguir trabajando por la igualdad de derechos, por la redistribución de la riqueza, por condiciones de vida que nosotros sabemos que inevitablemente mejoran la calidad de vida de nuestra población y las condiciones y la dignidad de vida. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos un fuerte compromiso que arrastramos históricamente de la facultad, así que nos esperan tiempos de mucho trabajo, también de mucho compromiso, pero con mucho entusiasmo. Seguir creciendo en todos los aspectos como lo vinimos haciendo estos últimos 10 años, por lo menos, donde la política que se generó desde la universidad nos posibilitó crecer tanto académicamente, tenemos más carrera, todavía hay dos tecnicaturas que van a tener apertura a partir de agosto, una en la ciudad de San Salvador y otra en la ciudad de San José, así que vamos a contar este año con una cantidad ingresante que va a superar los 500 alumnos. Vamos a apostar también al crecimiento en otras áreas, extensión, investigación, siempre teniendo en cuenta que los ejes principales de nuestra propuesta están basadas en la apertura a la sociedad. Estamos en una etapa de crecimiento continuo y tratamos de hacerlo con prolijidad. Vamos a tratar de hablar con la gente del Ministerio de Educación, la Secretaría de Política Universitaria, para ver si podemos sacar adelante este proyecto de construcción del edificio propio del colegio, lo cual nos daría vuelo, digamos, porque el terreno ya lo tenemos, fue donado por la Municipalidad de Concordia y está asentado en un barrio de carencia social. Así que básicamente, en general, va a ser la política orientada en esas direcciones. Nosotros diseñamos en la gestión anterior un plan estratégico en forma participativa con distintas instancias y ahí están las líneas que nosotros nos trazamos para mucho más de una gestión, pero que también tiene muchas coincidencias con todas las gestiones que se han sucedido desde la normalización. Y en eso creemos que hemos dado un avance importante. Tenemos ahora algunos desafíos muy cercanos, como la acreditación de la carrera de contador público. Estamos, además, en la segunda acreditación de la carrera de licenciatura en sistemas. También pretendemos avanzar en este plan y estamos ya trabajando, se definió como prioridad las carreras de grado y posgrado, lo que no implica desentenderse de las tecnicaturas, pero sí asociadas a carreras de grado, con la intención de proyectar todo más allá de cuatro años. Son bastantes los objetivos que tenemos para el corto plazo y de una envergadura realmente significativa.